Es la piel de nuestras carreteras. El asfalto es fundamental para una conducción segura y actualmente presentan muchas innovaciones para mejorar nuestra seguridad vial. Los asfaltos vienen del petróleo, de las columnas de destilación. Una de las fases que salen de ahí son los betunes asfálticos. Tenemos betunes modificados con polímeros. Lo que hacemos es mejorar propiedades a estos betunes para que luego en la carretera se vean mejoradas esas propiedades como son resistencia a las deformaciones plásticas, resistencia a la fisuración y además menor envejecimiento. Estas mejoras permiten crear asfaltos inteligentes como los drenantes que son capaces prácticamente de secar la carretera. Nosotros desarrollamos ligantes específicos que permitan un gran contenido de huecos en la mezcla que es lo que hace que el agua, una vez que caiga en el pavimento, drene hacia los lados de la carretera. De manera que cuando vamos conduciendo no tenemos una proyección de película de agua que impida que no podamos ver la carretera. Junto a los asfaltos drenables que ya están en nuestras carreteras se están investigando otra serie de asfaltos inteligentes como los autorreparables. Estamos siguiendo una línea de investigación que es introducir una serie de rejuvenecedores en el asfalto de manera que esos rejuvenecedores a lo largo del tiempo sean capaces de restaurar la composición química perdida de los asfaltos. ¡Gracias!